¿Es una problemática ya que preocupa aquí, al menos en el municipio de León? Claro que sí, no nomás en el municipio de León. Yo creo que es a nivel nacional, pero yo hablo con lo que nos atañe a nosotros a nuestro terreno. ¿Qué herramientas legales son con las que cuenta el Colegio de Notarios? Finalmente decían que incluso tienen identificados a notarios ya, no es a personas de manera particular. Desde luego, nosotros consideramos que hay no menos de dos o tres bandas organizadas que se dedican a este tipo de fraudes. Desde luego, las personas que utilizan, que dan frente a las operaciones, las están votando. Se tiene idea, la Procuraduría sabe quién está atrás de dos o tres. No sabemos que están investigando y esperamos que proyectan a frutos. ¿Y qué hacer de los notarios que también están ligados? Y como dice, ¿ya tienen identificados a notarios que se prestan a esta semana? Bueno, pues eso depende. Nosotros como colegio no podemos hacer nada si no existe alguna denuncia previa de la parte afectada. Desde luego, algún notario que no cumple con su obligación o bien que existe la presunción de que haya ocurrido en algún ilícito, puede ser denunciado penalmente, como también puede iniciarse un procedimiento administrativo en la Dirección General de Notarías. Pero, lo señalo, esto es por la iniciativa directamente de la parte afectada. ¿Pero ustedes como notarios... ¿Tengo entendido que en este procedimiento ya de la Dirección General de Notarías no hay uno? Hay varios procedimientos administrativos que se están llevando a cabo. Y un procedimiento, como su nombre lo indica, pues ocupa días, no es de un día para otro. ¿Cuál es el padrón de notarios y cuál es la cantidad de los notarios que están ocurriendo o no hay? Bueno, de número, pues se puede hablar que hay más vesículos, notarios. ¿Más de qué? Sí. Los nombres no me corresponde a mi edad. Los nombres, pues aparecerán en su momento. ¿Pero están afiliados al colegio? La colegiación es obligatoria. Sí.